y los y las voy a invitar a que tengan una participación activa en este webinar. Si bien tendemos a unirnos a las webinars y dejarlas ahí como de fondo mientras hacemos otras actividades, hoy vamos a compartir mucha información que está bueno debatirla, compartirla con colegas. Sabemos que acá hay ingenieros, psicólogos, licenciados en recursos humanos. Bueno, veo un público muy variado solo entre las caras que conozco y muchas que no conozco. Así que la idea es que compartamos la información y que podamos analizarla y co-construir entre todos. También compartirles a aquellos responsables de talento de empresas que al final de este webinar van a tener un premio, una recompensa por quedarse hasta el final. Así que por favor quédense y no se lo pierdan. Y invitarlos, invitarlas a que usen activamente el chat. Yo voy a estar moderando. Cualquier consulta que tengan o necesidad, me escriben a través de ese chat. También voy a estar leyendo el de LinkedIn para quienes nos siguen por esa red. Ahora sí, Marlén, todo tuyo. Dejo de compartir. Perfecto, buenísimo. Paso a compartir entonces yo para contarles un poquito de qué va este tema que les traemos hoy. Entiendo que a ustedes seguramente les causó un poco de curiosidad, algo de lo que fuimos publicando, de qué se trataba el evento. Pero para quienes tal vez no estén tan al tanto, les cuento de qué se va a tratar. Nosotros, como Marce decía recién, nos especializamos en selección de perfiles tecnológicos y empleoía experience. Y este año hemos lanzado nuestro primer reporte de experiencia del colaborador IT. Y es eso lo que les venimos a compartir hoy. Los resultados de esta encuesta que hicimos recientemente. Y que hemos analizado y procesado toda la información ya. Y queremos contarles un poco a qué hallazgos llegamos. Porque ese era uno de nuestros objetivos al hacer esta iniciativa. Pero antes de llegar al reporte, los datos de la muestra y los resultados y conclusiones a los que llegamos, que es parte principal de este webinar, también vamos a arrancar hablando un poquito de qué es empleoía experience. Porque el público siempre se renueva, como decía el Marce, y puede que algunos de ustedes sean más nuevos en la temática. Entonces siempre nos gusta hacer, aunque sea una pequeña intro, de qué se trata este tema, que es cada vez más tendencia en la disciplina de recursos humanos. Pero haciendo también honor a esta invitación de Marce, de que los queremos tener activos y que sea una conversación unida y vuelta, no solamente yo hablando de esta horita que vamos a compartir, los invito a que con sus teléfonos celulares escalen este código QR, porque quiero también que ustedes me cuenten un poquito de algunas cosas que les voy a ir preguntando a lo largo de la webinar. Así que si escalen este código con su teléfono, o si ingresan ese código de manera manual en un navegador en el sitio de slido.com, esos siete números que tenemos allí, van a poder acceder a las preguntas que van a ver ahora. Y la primera pregunta es, primero, queremos saber esta audiencia, algunos ya nos fueron adelantando ahí por el chat de dónde se estaban conectando, pero quisiéramos que nos cuenten. No puse la lista total de todos los países de la TAM, porque sería muy larga la lista, pero puse algunos de los principales con los que nosotros nos vinculamos y en los cuales tenemos clientes como para que sean las opciones principales, pero si alguno de ustedes vive en otro país o se conecta desde otro país que no esté ahí en la lista, puede seleccionar la opción otro país. Así que los invito a que vayan respondiendo allí, tenemos ya 22 respuestas, pero tenemos casi 60 personas en total conectadas. Marcia, un poco más entre las dos plataformas. Así es, Mar. Entre las dos plataformas, más de 70 personas conectadas. Perfecto, buenísimo. Seguro que se van a ir sumando algunas más también, así que vamos arrancando con este contexto. Tenemos ya más de 30 que nos encontraron acá, la mayoría de Argentina. Lógicamente estamos acá, la mayoría de nuestra red de contactos está aquí, pero tenemos ahí participantes de Colombia, de México, de Chile, algunos todavía de otros países han puesto. Excelente. Nos encanta, nos encanta que tengamos cada vez una audiencia más diversa, y estamos haciendo este trabajo también para expandir estos horizontes de la gente con la que habitualmente estamos en contacto. Así que bienvenidos a todos ustedes quienes se han conectado desde diferentes rinconcitos de nuestra Latinoamérica. Así que ahora sí les quiero empezar a preguntar un poquito qué asocian ustedes con experiencia del colaborador. Vamos a ir haciendo acá como una nube de palabras, si se quiere. Quiero que escriban palabras, frases, con qué asocian ustedes el término experiencia del colaborador, employee experience, cuando se habla de people experience. ¿Qué se les viene a la mente? Pueden poner todas las palabras que quieran. Pueden mandar de a una y hacer un brainstorming de todo lo que se les venga a la mente con qué ustedes lo relacionan. Se sigue sumando gente en la sala, bienvenidos a quienes se están sumando. Ahí vamos viendo cómo se arma este mapa de palabras asociadas, esta nube de palabras. Y tenemos satisfacción, buen clima laboral, felicidad, las que fueron tomando más protagonismo. Ahí apareció una que me gusta mucho, salario emocional. Buenísimo. Y va habiendo también un universo de palabras aquí vinculadas a la alegría, a experiencias memorables, memorables, al onboarding, a la empatía, al well-being, la cultura, el viaje. Excelente. Ahí aparece felicidad, crecimiento profesional. Work engagement también, Mar. Perfecto. Éxito aparece por ahí, camino, viaje, alegría, participación, crecimiento, balance. Excelente, me gusta eso también. Bienestar, desarrollo. Bueno, cultura. Ahí toma también protagonismo cultura. Muy importante la cultura es parte central de que esto se puede desarrollar. Así que hace mucho sentido que aparezca esa palabra. Bien, desarrollo profesional. Excelente. Memorable. Sí, sí. Me gustó eso también. Me gustó. Dejar la huella con las experiencias que brindamos desde nuestro rol en las organizaciones. Flexibilidad aparece, valores, sentimientos. Muy bien. Pero bueno, vemos que las protagonistas hasta acá, fíjense que la que más protagonismo tomó fue satisfacción, crecimiento profesional, como las primeras, y después felicidad y buen clima laboral, como las que siguen en un tercer escalón. Y sí, tiene mucho que ver con esto. La fidelización aparece ahí. Bueno, podríamos estar un montón de tiempo viendo las palabras que van a seguir aportando, porque claramente es un grupo muy vinculado a la temática o que les interesa el tema. Pero quiero ahora sí ir vinculando un poco todo eso que ustedes dijeron, con tres pilares fundamentales que nosotros usamos para describir qué es Employee Experience, cuando hablamos de estos temas, que nos encanta difundir sobre ello, porque entendemos que es algo que en muchas organizaciones todavía es novedoso. Entonces, es algo muy importante y nos tomamos muy en serio la tarea de ir difundiendo cada vez más sobre esto. Los tres pilares que nosotros usamos para hablar de Employee Experience son estos. Primero, el mindset. Tiene que ver con un modelo de gestión que pone el foco en las personas, pero es muy importante que lo miremos como algo realmente estratégico, que agrega valor al negocio, y es algo transversal, que no solamente es un interés para el área de recursos humanos. Entonces, acá lo primero que nos tenemos que ir preguntando, si estamos acá y es un tema que nos interesa, es qué rol tengo yo en la compañía, y si esto creo que es un interés aislado mío, de mi equipo, o si trasciende a eso. Los directivos, la estrategia del negocio, las gerencias, cómo se sienten sobre estos temas. ¿Creen que es importante también ellos? ¿O es algo más aislado, y que creemos que está vinculado a solamente el área de HR, People, Capital, o como le llamen ustedes? Después, Analytics. Toda esta metodología está basada en que podamos tener una gestión HR data-driven, basada en datos, una gestión basada en datos. Y para eso tenemos que desarrollar indicadores, KPIs de gestión humana, y tener herramientas, relevamientos, que nos permiten tener información actualizada y relevante sobre la experiencia de los colaboradores. Y acá no vamos a hablar solamente de KPIs duros, claramente necesitamos KPIs blandos, KPIs de experiencia. Y mucho de lo que vamos a hablar en este webinar, y los reportes que nosotros les venimos a compartir hoy, tienen que ver con esos indicadores, esos KPIs que nosotros quisimos medir en esta encuesta que hicimos a nivel regional. Pero además de eso, hay otras cosas que se pueden hacer. El Employee Journey Map. Muchos de ustedes decían viajes, recorrido, trayectoria. Bueno, el Employee Journey Map es una de las herramientas que también se puede aplicar en el Employee Experience, los arquetipos o Employee Personas. Diferentes encuestas de pulso, en diferentes procesos, de todo lo que pasa en la vida, y el ciclo de vida de los colaboradores que forman parte de una organización. Y por último, el tercer pilar es el diseño, que es a lo que todos queremos llegar. Muchas veces nos adelantamos y queremos empezar por ahí. Pero sin datos, el diseño va a ser menos eficiente. Que eso es lo que habitualmente pasa en la mayoría de las organizaciones. Diseñamos planes de acción, tenemos un montón de proyectos y presupuesto asignado, e implementamos cosas, pero que no está basada ni respaldada con datos reales y concretos. Entonces, este tercer pilar es necesario que venga como tercer pilar, justamente para que tengamos mejores resultados y el alcance realmente sea el esperado. Para esto también tenemos que no solamente tener los datos, sino que podamos ir construyendo en base a los datos, conociendo esa experiencia real que hay hoy en día, poder contrastarla con la experiencia deseada de lo que queremos realmente brindar como marca empleadora, como lugar para trabajar, y tener una iteración constante, una actualización de estos datos y de estos diseños, de este pingponeo de información, que nos va a permitir tener una propuesta de valor al empleado, o PBE, mucho más sólida, contundente, y que realmente nos permita diferenciarnos. ¿Bien? A mí me gusta, Mar, que cuando hablamos de experiencia del empleado, lo primero que pensamos es todo esto, ¿no? Satisfacción, felicidad, engagement, cultura, clima, etc. Pero nadie mencionó, por ejemplo, indicadores actualizados, escucha. Entonces, si bien está cada vez más cerca esto de poder trabajar con datos duros, la experiencia de los colaboradores, seguimos como dejándolo de lado o en nuestro mindset soft, digamos, sigue un paso más atrás. Y cuando hablamos de, justamente, People Experience o Employee Experience, los datos pasan a tener un lugar muy relevante. ¿Bien? Y son la fuente para tomar decisiones. Entonces, siempre volver a tomarlo y volver a enganchar esta parte de los indicadores. Totalmente, porque es el principio fundamental desde el cual se construye toda esta metodología. El mayor valor que nos trae la metodología está justamente porque no solo que es el mindset del foco en las personas realmente, de las organizaciones centradas en las personas, sino que el mayor valor también viene porque está fundamentado en datos, y no en opiniones o relatos, como dicen muchos colegas que esto ya se popularizó un poco esto de el dato mata al relato. Entonces, tendríamos que llevar esa bandera y tratar de tener cada vez más fundamento de las propuestas que traemos como HR en las organizaciones. Bien, y hecha ya esta introducción entonces, y que estamos todos alineados de qué hablamos cuando hablamos de Employee Experience, les queremos contar un poquito más de por qué nosotros hicimos este reporte, esta encuesta sobre la experiencia del colaborador IT, y justamente porque nos interesa que todas las organizaciones que están en el rubro del software, que gran parte de nuestros clientes forman parte de este ecosistema, puedan brindar la mejor experiencia posible a sus colaboradores. Nosotros estamos todo el tiempo como intermediarios y en contacto con ambas protagonistas de esta historia, que son los colaboradores, los candidatos, y también las empresas que buscan atraer y fidelizar a esos talentos. En segundo lugar, porque sabemos que aportar información validada para usarla como benchmarking es algo que puede ayudar a que esto siga creciendo esta tendencia de la Employee Experience, esta conciencia y este mayor mindset que puedan ir cultivando las organizaciones sobre la importancia de tener datos y cómo nos comparamos entre nosotros quienes estamos en un mismo sector o en mismas áreas pero en otras organizaciones. Y en tercer lugar, justamente para que esto pueda seguir fomentando esta conciencia que debe ir creciendo sobre lo importante que es recolectar datos en las organizaciones. Porque el enfoque de People Experience o Employee Experience está basado en esta toma de datos relevantes y es algo que dentro de las áreas de gestión humana no es tan habitual. es algo mucho más novedoso en las áreas de gestión humana el tener datos indicadores, bases de datos actualizadas en comparación a otras áreas o disciplinas dentro de las empresas. Entonces necesitamos que esto siga creciendo y que los colegas dentro de Recursos Humanos no se asusten con los números sino que se amiguen al contrario y que vean el valor que les pueden aportar. Así que, dicho esto, les vamos a empezar a contar un poquito sobre las características de este estudio que hemos hecho. Fueron 22 preguntas en las cuales tuvimos más de 500 participantes de más de 15 países de Latinoamérica principalmente pero algunos que también estaban fuera de Latinoamérica. Entonces, les vamos a ir contando de a poquito cuáles son las características de esta muestra que tomamos para que veamos también cómo a ustedes les puede ir sirviendo y después vamos a pasar a la parte de los indicadores principales de experiencia que medimos y qué resultados nos dieron. El tamaño de las empresas con las que tuvimos llegada, digamos, de los participantes que fueron respondiendo la encuesta es variado. La gran mayoría, más del 47%, estaba participando o siendo colaborador activo en empresas grandes, es decir, que tengan un headcount de más de 200 colaboradores. Después, colaboradores de empresas medianas y pequeñas. Medianas les llamamos a los que tienen entre 51 y 200 headcount o colaboradores, 27% en ese segmento, y muy cerquita y bien paralelo, 26% de colaboradores que hoy forman parte de pequeñas empresas dentro del rubro IT. Es decir, de hasta 50 colaboradores. Y los sectores o actividades principales dentro de las muchas que participaron, pero los que más porcentaje de colaboradores encuestados sumaron fueron estos. Un 34% está en pequeños sectores que se distribuyeron, en donde ahí encontramos de todo un poco, desde inteligencia artificial, infraestructura, de todo un poco ahí en la pila más alta, pero después los que predominaron y acumularon más como un único sector fueron los servicios IT, servicios y consultoría IT, software factory, desarrollos a medida, desarrollo web o desarrollo mobile, y por último el sector de data analytics o big data que recurrió ahí al 5% de más o menos los encuestados que hoy trabajan en ese sector específicamente. Después tenemos algunos datos demográficos que, como la mayoría de los estudios en esta industria nos muestran, hay una gran predominancia lógicamente de varones, un 82% de perfiles que se identifican como varones u hombres y el 17% de mujeres, solo un 1% que prefirió no contestar con qué género se siente identificado, pero bueno, claramente estos desafíos que tenemos de que siga creciendo la masa de mujeres colaborando en roles de IT o en la industria de IT va siendo cada vez más afrontado y cada vez nos cruzamos con más empresas que están interesadas en incorporar mujeres en diferentes tipos de roles, no solamente los técnicos. Y después en cuanto a edades también tuvimos bastante variada la distribución de edades, solamente un 5% menores de 25 años, la mayoría estuvo acumulada entre los 25 y los 36 y un porcentaje ya un poquito más bajando a medida que aumentaba la edad entre 37 y en adelante la edad que tenían estas personas que participaron de nuestra encuesta. Ahora sí les quiero contar un poco de las condiciones de contratación que tenía esta muestra. El 61% de las personas que respondió a la encuesta dijo que está trabajando de manera de relación de dependencia directa. Un 25% está trabajando bajo una modalidad de contractor full time, solo un 7% como freelance o un contractor part time con menor capacidad o jornada horaria y por último un 6% que está trabajando de manera tercerizada o a través de alguna agencia o consultora, no de manera directa con la empresa en la que se encuentra trabajando. Y en cuanto a la modalidad de trabajo, el 75% de los encuestados trabaja de manera 100% remota. Solo un 18% trabaja de manera híbrida con una jornada compartida, digamos, algunos días en oficina y algunos días desde casa. Y el 7%, una minoría, trabaja de manera 100% presencial. Acá algo que nos llamó la atención también es que dentro de ese grupo que trabaja de manera 100% presencial, casi todos los que respondieron que estaban trabajando en roles de infraestructura y soporte, dijeron que estaban trabajando de manera presencial. Lógicamente, esto también nos hace sentido. Mientras que una gran masa de colaboradores que eran los developers, más del 50% de las personas que respondieron a la encuesta tienen un rol de developer, dijeron en su mayoría que estaban trabajando de manera 100% remota. Y ahora vamos a pasar, sí, a contarles un poco estos indicadores clave. Cuando yo les decía indicadores blandos, no indicadores duros, me refería a algunos ejemplos como los que vamos a ver ahora, que son las preguntas que nosotros tuvimos en nuestra encuesta. El primer indicador blando, indicador de experiencia o KPI dentro de lo que es Employee Experience que nosotros, sí, dime. Perdón, antes de pasar, ahí Silvia nos pregunta, la encuesta es sobre profesionales técnicos o también mandos medios y gerenciales. Hubo respuesta de todos tipos de colaboradores dentro de empresas tecnológicas. tuvimos perfiles de recursos humanos, de recruiters, tuvimos perfiles de altos medios, mandos medios, technical leaders, scrum masters, no solamente developers. Los developers fueron la mayoría, como decía recién, más del 50% de quienes respondieron eran o se identificaron como developers, pero tuvimos también otros roles dentro de compañías IT. Lo que sí, todas las personas que respondieron trabajan actualmente en empresas del rubro tecnológico. Espero haber resuelto la duda. Pregunta Tomás también si la muestra considera empleados informales. Sí, cualquier persona que esté trabajando digamos actualmente con una empresa de tecnología y ahí ellos tenían estas opciones en cuanto a elegir qué tipo de contratación estaban teniendo en este momento con la compañía. Y esos son los porcentajes en la respuesta de tipo de contratación que predominaron en la mayoría de los encuestados. Bien. Perfecto. Cualquier pregunta que vayan teniendo por favor nos las van haciendo llegar de esa manera como acabamos de hacer para que las podamos resolver. Excelente. Muy atentos, muy buenos alumnos también. Excelente. Les estaba diciendo entonces que el NPS es el índice de recomendación de una empresa. Un colaborador que tanto recomienda o no recomienda el lugar, la empresa en la que está trabajando y si no están familiarizados con este indicador muy fácilmente les cuento de qué se trata. Es una escala del 1 al 10. La pregunta es ¿recomendarías a tu compañía o empresa como lugar para trabajar a un amigo o a una persona cercana? Suele ser así el enunciado. Y los que responden con 9 o 10 es decir, sí, totalmente lo recomendaría altamente probable que lo recomiende se llaman promotores. Neutros son los que responden con 8 o 7 y detractores son todos aquellos que respondan de 6 para abajo. Entonces, entendiendo ya el funcionamiento de este indicador les vamos a contar cómo nos dieron los resultados en esta muestra que tenemos nosotros. El 50% de quienes respondieron fueron promotores, el 30% fueron neutros, es decir, respondieron 7 u 8 y el 20% respondieron con 6 o menos, por lo tanto son considerados detractores. Esto nos da un indicador de 30. ¿Por qué? Porque el indicador NPS se saca restándole el porcentaje de promotores el porcentaje de detractores. Entonces, 50 menos 20 nos da 30. Este fue el resultado del NPS en la muestra general, de la totalidad de las personas que respondieron la encuesta. Pero acá vino lo interesante y que cuando contrastamos filtrando las personas según la modalidad de trabajo que tienen en este momento, nos dimos cuenta de que la experiencia y el índice de recomendación variaba bastante. Las personas que trabajan de manera remota, que son las que vemos aquí a mi derecha, tienen un 40 de NPS. Aumenta la cantidad de promotores, pasa a ser de 55, tiene un 30% de neutros y un 15% de detractores, disminuye. Cuando vemos de manera aislada a quienes trabajan de manera híbrida, compartiendo algunos días presenciales y algunos días desde casa, vemos que también el resultado se modifica, 42% menos 30 nos da un NPS de 12. Y el caso de los presenciales es cuando vemos que aumenta significativamente la cantidad de detractores. Prácticamente tenemos un 50%, no llega solamente por un 1, pero tenemos un 49% de detractores en este caso, es decir, personas que recomiendan con un 6 o menos a la empresa donde están trabajando. esto nos da 30 menos 49 un NPS negativo menos 19. Ese es el indicador. Para que podamos leerlo en contexto qué significa esto, les pongo la referencia de cómo se interpreta generalmente el indicador del NPS o el NPS también. El NPS que se lo puede usar para medir la experiencia de clientes externos, en este caso lo estamos usando para cliente interno que son los colaboradores, pero por lo general, para tener una referencia, cuando vemos que el NPS es negativo entre 100 y menos 10 negativo, estamos hablando de que es realmente bajo. Ese sería el caso de los que trabajan de manera presencial. Es bueno cuando está entre menos 10 y 20, como que está ok, aprueba, pero hasta ahí no más, pasa a ser muy bueno entre 20 y 40 puntos y excelente cuando superan los 40 puntos. Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de que quienes están hoy trabajando de manera remota, según nuestra muestra, están muy bien posicionados en cuanto al índice de recomendación cuando hacemos benchmarking, cuando nos comparamos con otras compañías que no solamente las compañías del rubro tecnológico usan este índice, claramente el índice NPS es un índice global que se utiliza en compañías de todos los niveles, tamaños y rubros a nivel mundial y que podemos encontrar mucha información al respecto si hacemos benchmarking. Después, en media tabla encontramos con un buen resultado, un 12 a los colaboradores que trabajan de manera híbrida, pero claramente tenemos una oportunidad de mejora en esta muestra vemos que quienes están trabajando de manera presencial son quienes tienen una experiencia donde tienen menos posibilidades o intenciones de recomendar el lugar en el que están trabajando. Entonces, ahora quiero preguntarles porque en el NPS y acá les invito a que vuelvan a escanear o abrir la encuesta que estábamos usando con su celular, la otra pregunta que nosotros solemos enganchar con el NPS es que después nos digan ¿por qué? ¿por qué pusiste un 9 o un 10? ¿qué hace que recomiendes tu empresa? ¿qué es lo que destacas de tu empresa para decir sí, la voy a recomendar en este nivel? Entonces, quiero que ustedes me respondan de estas opciones que ven en pantalla ¿cuáles creen ustedes que son o cuál creen ustedes que es la que más valoraron? Si no quiero que respondan por ustedes mismos, quiero que traten de adivinar los resultados. ¿Cuál creen ustedes que es la variable que más valoran los colaboradores en sus trabajos actuales? ¿Cuál creen que es la que acumuló más puntos? ¿La que llevó más votos? Lo más importante hoy para las personas en sus trabajos. A ver, es un ejercicio de apuesta el que estamos haciendo. a ver si lo que piensa la mayoría coincide con el resultado que obtuvimos nosotros después. Hasta ahora va ganando con mucha ventaja equilibrio entre la vía personal y laboral. Vamos a ver qué dice el resto. Veamos. También está participando nuestra audiencia en LinkedIn. Recuerden que quienes no hayan ingresado a Slido todavía pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en este momento en pantalla. aprovecho Marlene también para decir porque me están preguntando por privado si vamos a compartir la presentación. Mi sugerencia es que nos sigan en redes sociales porque en 48 horas vamos a disponibilizar el reporte para que lo puedan descargar y tener en su compu y también vamos a publicar en YouTube la grabación de este webinar. Van a encontrar ahí también otras webinars relacionadas a experiencia del empleado y selección de perfiles tecnológicos. Gracias Ro por el soporte en el chat. Bien. Excelente. Entonces vemos que acá tenemos bastante se ha posicionado claramente como líder del equilibrio entre la vida personal y laboral así que ahora les voy a compartir a ver qué resultados son los que obtuvimos nosotros en nuestra muestra. Yo les decía recién que el indicador del NPS por lo general se pregunta del 1 al 10 qué tanto recomendarías la empresa en la que trabajas a un colega o amigo y después por lo general viene una pregunta abierta que es por qué. Nosotros en vez de hacer la pregunta abierta la transformamos en una pregunta semi estructurada para aumentar la tasa de respuesta justamente porque si no mucha gente la deja en blanco. Entonces le ponemos una serie de opciones de respuesta y pueden elegir hasta tres motivos por los cuales recomendarían y después también pueden elegir hasta tres motivos por los cuales no recomendarían a su empresa. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. La primera la más votada sobre por qué destacarías a tu empresa por qué la recomendarías fue la posibilidad de aprender y desarrollarme. La segunda fue el ambiente o el clima laboral y la tercera no se dejen engañar por la de remuneración la realidad es esta la que ven que sigue acá flexibilidad laboral. En cuarto lugar quedaría remuneración y compensación económica que es la que tienen las que tienen la acumulación de barras más largas. Esto lo que también nos muestra y por eso nos interesa hacerlo de esta manera a la pregunta que le sigue a la NPS es porque fíjense que yo acá estoy mostrando que más allá de que tenemos un grupo identificado como promotores un grupo identificado como neutros y un grupo identificado como detractores lo que esto nos muestra es que en realidad el 20% de los promotores votó ellos tenían tres votos cada persona tenía tres votos hasta tres podían elegir el 20% de los promotores votó posibilidad de aprender y desarrollarme y fue la que acumuló más votos de detractores en comparación a las otras el casi 16% de los neutros también la votó y el 12% de los detractores también la votó esto nos permite mostrar que la acumulación de barras indica de que hay consenso más allá de que hay algunos que son detractores y otros son promotores y otros son neutros hay consenso en que la posibilidad de aprender y desarrollarme es uno de los puntos más valorados hoy en el rubro IT cuando los colaboradores piensan en el por qué me gusta trabajar acá y por qué elijo seguir trabajando acá y por qué le recomendaría a alguien que venga a trabajar acá también y en segundo lugar el ambiente laboral y en tercer lugar la flexibilidad laboral como los puntos más valorados y destacados por los colaboradores cuando hacemos una segmentación distinta esta es la muestra general el total de las personas que fueron encuestadas pero cuando yo filtro solamente para ver qué dicen y qué votaron quienes trabajan de manera presencial cambia un poquito y es esta aclaración que les hago acá abajo y quienes trabajan de manera 100% presencial su top 3 cambia un poquito y dicen que el primero es el ambiente y el clima laboral que claramente lo viven de una manera totalmente distinta en comparación a quienes trabajan de manera remota porque ellos comparten mucho tiempo personalmente en la oficina con quienes forman parte de la organización la estabilidad laboral suele ser uno de los puntos más valorados también el segundo en este caso para quienes trabajan de manera presencial y el tercero pasa a ser desafíos en mi trabajo diario que en este caso cuando vemos la muestra completa aparece recién en el sexto lugar para los que trabajan de manera presencial aparece en tercer lugar entonces vemos también cómo se van reordenando las prioridades de las personas según cuál es su situación y qué valoran más en cada momento y yendo después a la pregunta de la misma manera con las mismas opciones pero por qué no recomendarías a la empresa en la que estás trabajando actualmente también teniendo tres opciones para votar estas fueron las más votadas la que acumuló más votos del motivo para no recomendar es la remuneración o compensación económica la segunda es el paquete de beneficios no remunerativos y en tercer lugar aparecería claridad en mis tareas siendo la cuarta la posibilidad de aprender y desarrollarme fíjense que la que es número uno posibilidad de aprender y desarrollarme para la gran mayoría motivo a destacar en algunos casos en algunas organizaciones para algunos colaboradores la posibilidad de aprender y desarrollarse justamente es algo en lo que se están viendo un poco frustrados va a depender mucho de la característica del rol de la de la persona la trayectoria que ya tiene en qué momento de su carrera se encuentra pero también no podemos negar que esto depende mucho de las posibilidades de desarrollo de crecimiento y las políticas que tenga desarrollado una empresa para que esa persona se sienta capaz de tener ese crecimiento dentro de la organización en la que se encuentra ¿bien? Buenísimo Omar ¿Cómo van a ir con el chat? que veo que hay cosas no no tenemos preguntas en el chat pero es un buen momento para chequear si se está entendiendo todo si tienen alguna consulta sobre los resultados parciales porque ahora vamos a entrar en otros indicadores así que está bueno cerrar el paquete INPS a ver si viene súper bien ahí nos dice Giana todo muy claro Martín nos dice clarísimo buenísimo bueno Samuel también Maxi pulgar arriba seguimos un poco más Mar dale excelente otro de los indicadores que preguntamos es el HR effort el HR effort es el esfuerzo que perciben los colaboradores que hace la compañía para mejorar su experiencia como colaboradores ¿sí? entonces básicamente la pregunta es esta ¿crees que la empresa en la que trabaja se esfuerza por mejorar tu experiencia como colaborador se responde con una escala del 1 al 10 también ¿sí? entonces acá vemos que en el 10 es decir sí totalmente estoy de acuerdo que la empresa se esfuerza mucho tenemos casi el 38% de personas que eligieron esa opción y acá está la distribución de cómo se fue acumulando el promedio del total de las respuestas nos da 7,3 ¿sí? de la encuesta general del total de las respuestas y las personas que trabajan de manera presencial cuando solamente vemos ese grupito vemos que el HR effort que ellos perciben es solo de 5,5 ¿sí? disminuye significativamente ¿ok? disminuye significativamente como ellos perciben que la empresa se da fuerza o no se da fuerza en darles una buena experiencia ¿bien? cuando lo comparamos con la general de todos los encuestados ¿sí? baja más de dos puntos otro indicador muy interesante que solemos sugerir incorporar siempre en las encuestas de experiencia es la intención de permanencia y sobre todo en rubros tan combativos por el talento como el de la tecnología que ustedes lo sabrán igual que nosotros es muy importante tener este parámetro ¿sí? la pregunta es ¿te imaginas trabajando allí a lo largo de o aquí en el caso de que lo pregunten ustedes ¿sí? ¿por cuánto tiempo más te imaginas siendo parte de esta organización? y tenemos diferentes opciones de respuesta acá lo que nosotros notamos es que acumulados entre estas dos opciones fíjense que es hasta seis meses más que es la de más corto plazo y entre siete y doce meses más que es la que le sigue ¿bien? luego tenemos opciones de mediano o largo plazo ¿bien? en esas primeras dos opciones que son las más corto plazistas me veo trabajando aquí por doce meses o menos ¿sí? en ese caso la general nos indica que hay un cuarenta y tres por ciento de colaboradores que dieran esa respuesta ¿sí? el cuarenta y tres por ciento de los colaboradores dice yo me imagino yéndome antes de cumplir doce meses más en esta compañía ¿ok? y cuando lo comparamos por ejemplo cuando hacemos el filtro de los que trabajan de manera remota vemos que no se no se modifica mucho este indicador queda en cuarenta y dos por ciento pero cuando filtramos exclusivamente por aquellos que trabajan de manera presencial vemos de que aumenta más aún ¿sí? casi el sesenta por ciento un dieciséis por ciento más en comparación a la general las personas que trabajan de manera presencial están un poco más predispuestas por así decirlo a pensar en la posibilidad de irse en un corto plazo antes de cumplir doce meses más en la compañía ahí veo que hay alguien que tiene el mano levantada me parece doy la palabra para ver si hay alguna consulta sí ahí mi pregunta es a lo mejor no estoy entendiendo la gráfica pero la intención de permanencia de la gente remota es el cuarenta y dos por ciento ¿piensan quedarse más de doce meses? no, no hasta doce meses hasta doce meses hasta doce meses y eso no es un poco incongruente con que son el grupo mejor el más satisfecho en el ENPS no ¿cuarenta por ciento? no no, porque en realidad acá es donde empieza la complejidad gracias por la pregunta antes que nada donde empieza la complejidad de esto porque estamos hablando de experiencias humanas y más allá de que alguien pueda estar muy satisfecho y ser el que tiene la camiseta requete puesta eso no quita de que sea una persona que tiene intenciones de hacer movimientos en su carrera en un mediano o corto plazo en el rubro IT de hecho bueno ustedes lo saben es muy muy común incluso hay veces que puede ser difícil lograr trayectorias o estadías superiores de dos años tres cuatro años no son la norma sino que a veces incluso son las excepciones ¿no? entonces lo que esto sí nos demuestra en la comparativa es que bueno siendo también que la mayoría de la muestra trabaja de manera remota si la mayoría de la muestra trabaja de manera remota por lo que vimos al principio el 75% no se distingue mucho cuando vemos la totalidad de la muestra a que cuando vemos a las personas remotas pero cuando sí vemos a quienes trabajan de manera presencial vemos que cambia significativamente y ellos son quienes tienen más urgencia por así decirlo o más fácilmente en la cabeza la idea de cambiar de trabajo en el corto plazo tenemos una pregunta en el chat Mar de Nancy que dice si identificamos si la permanencia tiene alguna diferencia en los grupos de edad no no vimos diferencias significativas según los grupos etarios de los cortes que yo les mostré al principio de los grupos etarios no vimos diferencias significativas en el caso en el que sí vimos por ahí un poquito más la tendencia pero que es natural es del NPS quienes son más nuevos en la compañía que por lo general coincide en la mayoría de los casos con personas más jóvenes o que están iniciando su carrera laboral tienen un NPS más marcado se acuerdan que yo les dije el NPS es de 30 en ese caso quienes son más nuevos en la compañía o están dando sus primeros pasos tienen un NPS de 39 un poco más alto y quienes están ya hace 4 años o más dentro de la compañía tienen un NPS un poco más regular de creo que era 16 puntos más parecido a quienes trabajan de manera híbrida pero en cuanto a la intención de permanencia no notamos diferencia por rango vegetarios ¿Alguna consulta más? Quedó ahí Marce sin responder Pregunta Silvia ¿Qué indica o que que se puede entender si el indicador de IEX es muy bueno y el NPS da bajo? ¿Qué sería el indicador de IEX Silvia? y por otro lado Milagros dice sería óptima la flexibilidad de las empresas brindando puestos 100% remotos o híbridos bueno es un poco lo que venimos a validar también Milagros teniendo muchos clientes que están en una modalidad híbrida o volviendo a una modalidad 100% presencial es importante poder contrastar ya con evidencia que sienten los colaboradores cuando están trabajando en esa modalidad 100% Totalmente Bien y tengo una más que esta va a ser interesante y se encadena un poco con la que veíamos recién de la intención de permanencia la intención de permanencia es una intención justamente no quiere decir que estas personas van a estar en 12 meses presentando la renuncia para nada es una intención es algo que nos permite planificar o decir che están pensando en alguien se está haciendo la pregunta o no es lejana la pregunta es simplemente eso pero si también les preguntamos sobre la posición ante el mercado justamente cómo describirías tu postura como candidato o trabajador ante el mercado laboral actual y acá la mayoría una gran mayoría casi el 62% dijo yo estoy o me describo como abierto a escuchar a ofertas un 20 casi 21% dijo yo no busco un cambio en este momento de manera definitiva no busco un cambio y un 17% dijo estoy en búsqueda activa de un cambio laboral acá de vuelta para seguir la lógica de la comparativa que estábamos haciendo en escuchando ofertas la general entonces es 62% pero vemos que ese porcentaje aumenta en el caso de las personas que trabajan de manera presencial es decir una persona que trabaja de manera 100% presencial tiene un 12% más de probabilidades de estar escuchando ofertas o de estar abierto a escuchar ofertas que le lleguen en comparación a alguien que está trabajando de manera híbrida o remota en esos casos no se vio variación significativa y otra pregunta que le hicimos a nuestra muestra de encuestados fue ¿cuáles son las características que ellos creen que debe tener un trabajo ideal y también les pedimos que puedan elegir hasta tres opciones como máximo en este caso las más elegidas fueron estas que ven aquí posibilidad de crecer económicamente fue la que acumuló más votos con casi el 23% después la posibilidad de desarrollarme profesionalmente ya sin el factor económico que necesariamente venga casi un 18% y el equilibrio entre la vida personal y laboral algo que ustedes mencionaron mucho al inicio cuando hicimos la nube de palabras queda en un tercer lugar con casi el 17% en este caso fue el único caso en el que vimos variación significativa bueno o variación no sé si tan significativa por género la única variación que encontramos por género en los datos fue que las mujeres ponen en segundo lugar el equilibrio entre la vida personal y laboral cuando piensan en su trabajo ideal digo que tal vez no es tan significativo porque bueno en la general es el tercero cuando vemos a los hombres también se mantiene como el tercero cuando vemos a las mujeres simplemente cambian de orden estas dos queda en segundo lugar equilibrio y en tercer lugar la posibilidad de desarrollarla esto nos habla de lo que ya sabemos de que la mayoría de las mujeres probablemente tienen más tareas en el hogar y de cuidado en sus familias y es por eso que valoran un poco más porque suelen tener esa carga distribuida en la mayoría de los casos de vuelta pero es la única variación por género que encontramos y ahora sí ya acercándonos a las conclusiones los principales insights o cosas que nosotros nos quedamos pensando a partir de estos resultados que vemos en primer lugar el gran impacto que tiene la modalidad de trabajo en el mercado IT hoy nuestros datos nos indican que el 50% de las personas que trabajan de manera presencial en la industria IT son detractores son menos propensos a recomendar sus empresas como lugares para trabajar y esto por supuesto de que no lo tomamos de una manera absoluta hay excepciones nosotros somos testigos tenemos clientes por ejemplo con los que hacemos mediciones de este mismo tipo y que tienen una jornada no 100% presencial a lo mejor pero que van a la oficina casi todos los días con flexibilidad tal vez pero que van a la oficina todos los días y tienen indicadores de NPS muy altos muy superiores incluso a los que vimos en esta encuesta entonces sabemos que hay excepciones pero los datos sí nos muestran esta tendencia de que para la mayoría de las personas que hoy están trabajando en la industria IT de manera presencial es algo que les puede estar generando una menor posibilidad de recomendar a la empresa como lugar para trabajar ¿sí? y cuál es la estrategia que nos vamos a plantear entonces si tenemos una jornada presencial si es algo que evaluamos si es algo que decimos bueno cómo lo podemos si no vamos a cambiarla porque hay veces que no es tan fácil cambiarla cómo lo podemos ir complementando ¿no? con otras iniciativas con otras políticas que ayuden que alivien que motiven que incentiven a que estas personas no se conviertan en detractores ¿ok? Hoy se habla más de presencialidad con propósito ¿no? no volver a la oficina porque sí sino volver con un objetivo claro y con un sentido claro Totalmente totalmente de esa manera yo creo que muchas veces lo que escuchamos nosotros en el mercado desde nuestro rol tiene que ver con eso ¿no? pero no tiene sentido el por qué me piden ir a la oficina si lo puedo hacer desde mi casa o si mi equipo no va porque tengo que ir yo si trabajo ¿no? Es como que por ahí viene creo muchas veces la disconformidad de que no le ven el propósito del por qué hay que ir ¿sí? Una otra conclusión o aprendizaje que sacamos de estos resultados es la volatilidad del mercado ¿sí? Seguimos viendo que incluso durante este periodo de baja en la actividad del sector tecnológico la intención de movilidad de los colaboradores dentro del mercado sigue siendo alta ¿sí? esto que veíamos de que el 43% de las personas está pensando en un cambio dentro de los próximos 12 meses ¿sí? Esto significa y también por los datos que tenemos que 8 de cada 10 colaboradores del rubro tecnológico piensan estar cambiando trabajo en los próximos dos años ¿sí? en menos de 12 meses pero si seguimos en la siguiente escala entre 1 y 2 años ¿sí? que es la siguiente pregunta opción de respuesta más del mediano plazo encontramos que solamente el 22% queda por fuera de eso solamente el 22% de las personas encuestadas se ve en un plazo a largo plazo digamos de más de 2 años dentro de la misma compañía entonces esto realmente nos habla de que incluso durante estos altibajos de la actividad del mercado sigue habiendo mucha intención y predisposición de los colaboradores de moverse entre las empresas y tomar en cuenta las oportunidades que les lleguen ahí también Mar cobra relevancia nuevamente medir la experiencia de los colaboradores porque este indicador puede variar también de una organización a otra y a veces las empresas se resisten un poco a medirlo pero después cuando tienen esta información la valoran y dicen bueno mejor poder planificar nuestras estrategias de fidelización de los talentos a no tener estos datos totalmente totalmente y después vemos que el factor económico también es algo a tener en cuenta como ustedes vieron la remuneración nosotros consideramos que es un punto importante pero no necesariamente es el de mayor peso cuando vemos que valoran más los colaboradores aparecía en cuarto lugar de los puntos más valorados o más recomendables y como primer lugar en lo menos recomendable entonces esto podemos si vemos los datos secas esto es contradictorio pero en realidad no nos habla de la complejidad humana nos habla de que la remuneración es un punto muy importante y que tenemos que tener monitoreado pero por sí mismo el salario no va a ser un punto que fidelice a los colaboradores que sea el motivo por el cual se queda porque fíjense que los motivos por los cuales las personas deciden quedarse tienen que ver con el clima laboral con la flexibilidad con ese equilibrio entre la vida laboral con la posibilidad de crecimiento y desarrollo con todas esas otras variables que vimos que estaban muy bien puntuadas si yo tengo todo eso por más que no tenga el mejor salario tal vez considere quedarme pero si no tengo todo eso por más que tengan buen salario tal vez si me llegan buenas oportunidades donde pueda encontrar esas otras cosas sea algo que considere el cambio entonces creemos que la remuneración lo que nos indican estos datos en base a lo que nosotros vemos en el día a día es que el salario en sí mismo no va a fidelizar pero si no estamos bien posicionados en nuestras bandas salariales sí va a ser un factor de riesgo si estamos en desventaja en ese sentido y también notamos esto de que cuando hablamos del trabajo ideal las personas esperan de que el crecimiento económico sea parte de su desarrollo profesional también sí que la posibilidad de crecer económicamente es algo a lo que ellos aspiran sí entonces es algo a tener en cuenta en el cómo vamos haciendo nuestros planes de carrera algo que muchas de lo cual se habla mucho de lo cual se reclama mucho también en muchas organizaciones porque no siempre está tan claro cómo es ese ese paso esa evolución de los colaboradores que tienen intenciones de quedarse dentro de la compañía pero no encontrar muy bien cuáles son los caminos para ello nos suma Tomás en el chat Mar que me gusta el concepto de que insatisfacción no es lo opuesto a satisfacción la flexibilidad y la cultura fidelizan pero los elementos transaccionales como sueldo y beneficios garantizan que no haya insatisfacción totalmente totalmente bueno sí acá nos podemos remitir mucho a ese tipo de conceptos cuando hablamos de lo transaccional de lo higiénico muchas veces tiene que ver con esta complejidad de los diferentes escalones que hay en la pirámide motivacional de las personas qué valora cada persona y qué es simplemente algo transaccional y qué es lo que realmente veo que me aporta valor y me puede hacer la diferencia desde otro lugar y después algo sobre el liderazgo que nos pareció interesante ver de que había dos opciones que nosotros teníamos en la encuesta que en esta parte de qué valoramos y qué no valoramos vimos que el reconocimiento el sentirme valorado lo reconocido y la transparencia del liderazgo fueron dos puntos de los menos recomendados no quedaron en el top 3 de los menos recomendados pero sí quedaron entre algunas de las que acumularon más votos esto nos hace pensar sobre realmente qué autocrítica podemos hacer los líderes la gestión de los líderes en las organizaciones de tecnología porque claramente el impacto que tienen los líderes los managers sobre la experiencia de los colaboradores que forman parte de sus equipos es directa y tiene mucha influencia entonces volvemos un poco a esto del mindset que yo les decía al principio qué tanto este mindset de cuidar la experiencia del colaborador este mindset del foco en las personas es compartido por todos los roles clave de la organización y sobre todo sobre el management de la organización y no solo desde el área de recursos humanos porque estos puntos pueden ser claramente puntos críticos para la fidelización y la satisfacción de los colaboradores cómo se vincula y gestiona con sus equipos un manager un líder y ahora para ya ir cerrando porque estamos llegando a las últimas plaquitas para ir cerrando los temas las recomendaciones que muchas veces queremos dar y nos gusta dar sobre cómo podemos arrancar si nosotros queremos esto que vemos que es un benchmark del estado del sector con colaboradores similares a los que tal vez ustedes tienen en sus organizaciones cómo podemos aplicarlos en nuestras organizaciones qué recomendaciones les podemos dar vamos a darles algunas recomendaciones para eso entonces primero es que si todavía no tienen una encuesta de experiencia no tienen una medición una encuesta de pulso o algunos indicadores clave como estos que vimos tienen que empezar por ahí tener nuestros propios datos es fundamental es nuestro primer paso porque apoyar no solamente en los benchmarking es insuficiente nos puede ser servir de inspiración nos puede servir como referencia pero los colaboradores de ustedes probablemente más allá de que yo les esté mostrando esto de una muestra en la que participaron más de 500 colaboradores del sector sus colaboradores probablemente si los vemos solamente a ellos tengan indicadores de resultados distintos entonces no es suficiente que ustedes vean los datos del benchmarking es necesario que tengamos nuestros propios datos y reconocer la idiosincrasia y la realidad propia y particular de nuestra empresa en segundo lugar promover ese mindset de experiencias que podamos ver que los resultados sean compartidos de que cuando relevamos datos podamos hacer algo con ellos para que todos vean el valor que tiene hacer encuestas de estas características y en segundo lugar esto de promover el sentido estratégico del foco en las personas para que no sea solamente recursos humanos el área involucrada en este proyecto sino que sea algo realmente transversal a todas las áreas y sobre todo desde la alta dirección de una organización tercero una vez que ya tenemos datos empezar a pasar a la acción a esto me refiero con que empecemos a tratar de achicar esa brecha entre la experiencia real la que detectamos que hay a partir de nuestro diagnóstico y la experiencia deseada de lo que queremos que cambie de lo que queremos ir ajustando mejorando esa mejora continua comenzar con una acción que sea concreta y que podamos ver resultados que sea factible que no sea muy ambiciosa yo siempre les digo a mis clientes cuando hacemos encuestas de estas características que hay veces que una acción puede ser empezar a tener una actualización en la planilla de cómo hacemos las evaluaciones de desempeño hay veces que son cosas chiquitas las que podemos hacer hay veces que es implementar una reunión de coordinación interna entre líderes de un sector pero no hace falta que sean proyectos hiperambiciosos y a largo plazo hay veces que son pequeñas acciones las que podemos estar empezando a implementar a partir de datos que leímos en nuestras encuestas y después retroalimentar como última recomendación la experiencia de los colaboradores está en constante evolución en movimiento la foto que saquemos hoy va a ser distinta a la foto que podamos sacar de acá a un mes a dos meses o incluso a dos semanas puede cambiar según las cosas y los eventos que van sucediendo en nuestra organización y en nuestros colaboradores en sus vidas individuales entonces necesitamos ir alimentando y retroalimentando esto no solamente para actualizar el estado de nuestro diagnóstico sino también para ir viendo las pequeñas acciones que fuimos implementando si están dando resultados o no si están impactando en esos indicadores que queríamos mover o no entonces de esta forma tenemos que ir haciendo la rueda de la retroalimentación e iteración bien buen momento Mar para pedirles también que nos dejen en el chat bueno preguntas ahí van llegando algunas también comentarios reflexiones que les surja sugerencias es la primera vez que hacemos este estudio así que si tienen algunas ideas algunos aportes o les gustaría colaborar de alguna manera también nos sirve eso así que dejamos abierto el chat en este momento para ese tipo de interacciones dice Juanes Arias cuál es su opinión frente a los programas de recompensas para los colaboradores como estrategia para mejorar estos indicadores sí yo creo que lo importante es que podamos tener una lectura lo más crítica y completa posible de los indicadores que podamos realmente tener ese diagnóstico exploratorio te voy a dar un ejemplo me ha pasado de que en encuestas como esta veamos que la remuneración es un punto de insatisfacción y luego complementamos con datos cualitativos con entrevistas o focus groups con los colaboradores y que lo que detectamos era que no estaban insatisfechos con la remuneración propiamente dicha porque estaban satisfechos con lo que ganaban y que tenían una actualización una vez al año pero lo que les daba inconformidad sobre el tema era que tenían que ir a pedirla ellos que todos los años tenían que tomarse el trabajo de juntar el coraje para ir a tocar la puerta al gerente para que el gerente les haga una actualización salarial y se las daba nunca les dijo que no pero tenían que ir ellos a pedirla y la inconformidad venía por ese lado entonces yo te diría que mi respuesta es que sí puede ser una buena opción para mejorar el indicador sino realmente el diagnóstico y el relevamiento que hicimos nos indica de que esa es la solución más acorde y no otra porque hay veces que tenemos los títulos y estamos creyendo que la solución a ese problema es una pero en realidad no estamos terminando de entender realmente cuál es el problema de fondo así es eso nos pasaba antes Tomás cuando nos llamaban a las organizaciones para intervenir por ejemplo clima, cultura bandas salariales y no teníamos esta investigación de employee experience de respaldo para decir realmente va por acá o no de todas formas la remuneración si es un bono por ejemplo es muy cortoplacista bien hay que evaluar políticas que pueden ser más bien sostenibles y duraderas en el tiempo más que cortoplacistas porque vas a tener un pico de satisfacción y después vas a volver a la media que tenía ese indicador antes totalmente bien bueno y para ir cerrando les contamos un poquito de nuestra experiencia con el servicio este es un testimonio de uno de nuestros clientes con el que trabajamos hace varios años ya en el servicio de employee experience una empresa de tecnología que tiene alcance en varias provincias incluso algunos países fuera de Argentina y nuestro servicio es 100% personalizado también o sea algo que destacamos nosotros es que muchas veces las empresas creen que aplicar employee experience es para los grandes que implica grandes presupuestos de que es para empresas que tienen un área de recursos humanos hiper madura y desarrollada y no nosotros les podemos decir que hemos acompañado empresas de todo tipo de sectores tamaños y características en su estructura con y sin equipos de recursos humanos equipos pequeños equipos inexistentes solamente con los founders entonces de esa manera los aliento y les comunico de que si es posible hacerlo sin importar cuáles sean las características de su organización y que se pueda adaptar a la realidad de ustedes y hablando un poquito de esto que les decía el Marce de que quienes se quedan hasta el final iban a tener una pequeña sorpresa bueno nuestro afán en esto de seguir difundiendo employee experience y cada vez más empresas lo empiecen a implementar queremos ofrecer a todas las personas que han participado de este webinar y que se han inscrito en el webinar descuentos especiales en estos servicios descuentos en la primera medición que hagan de indicadores de experiencia de empleados y las hacen con nosotros y pueden agendar una reunión con nosotros para que los asesoremos y les contemos todo lo que se puede hacer todo lo que se puede hacer adaptado a su realidad de su empresa y con las preguntas y las encuestas diseñadas a medida para ustedes para que puedan empezar este camino de employee experience y tener indicadores si es eso lo que se están proponiendo en sus organizaciones así que seguramente les vamos a estar dejando ahí por el chat el link para que puedan agendar una reunión conmigo en el caso que les interese y les agradecemos enormemente la participación en este webinar como decía Marce también hace un ratito vamos a estar disponibilizando en nuestro sitio web un reporte PDF con toda esta información que ustedes un poco son los que tienen la primicia porque son los primeros en ver los resultados pero desde mañana va a estar publicado en nuestro sitio web el PDF con todo el reporte completo por si les interesa lo van a ver allí también y les vamos a estar compartiendo la grabación de esta webinar a la vez también muchas gracias Mar súper completo muy bien organizado también aprovecho de agradecer a todas las personas que se sumaron tuvimos más de 80 personas siguiendo el evento así que gracias por su participación por las preguntas la interacción también por las sugerencias que nos están llegando ahora a través del chat y un particular agradecimiento a todo el equipo de Gestalt que trabajó para que esto se lleve adelante a todo el equipo de comunicación marketing comercial y al equipo de Selección IT que participó fuertemente en el relevamiento de datos así que bueno muchas gracias a todo el equipo Gestalt damos ahora sí por terminar este webinar gracias por quedarse hasta el final por acompañarnos por sus comentarios un gusto compartir esto es investigación y necesitamos seguir generando contenido útil y que no nos quedemos solo nosotros con esta información que es muy valiosa sino que lo podamos compartir hacer bench y co-construir como comunidad para que todos seamos felices y disfrutando de nuestro trabajo les mandamos un abrazo bienvenidos a la comunidad Gestalt a quienes no nos conocían y nos vemos en la próxima muchísimas gracias gracias a todos que anden muy bien gracias a todos y nos vemos y nos vemos en la próxima